Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, 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 bésame otra vez Que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame un poquito, bésame un ratito Suave, cuando tú me besas, me entiendo en el aire Suave, por eso cuando te veo yo, comienzo a besarte Suave, y si tú desvelas, suave, yo me despierto Suave, dice lindo señor, suave, que me dan tus besos Suave, suave Suave, y si tú desvelas, suave, que me dan tus besos Suave, y si tú desvelas, suave, que me dan tus besos